Cuando viajamos, marcamos huella. Quizá damos por hecho que dejamos beneficios en los países que visitamos, pero en ocasiones producimos perjuicios considerables sin ser conscientes. Un turismo irrespetuoso desequilibra la economía local, estropea el medio ambiente y produce distorsiones sociales y culturales. Sin embargo, el turismo responsable es respetuoso con la cultura, el medio ambiente y la economía local. Y eso es precisamente lo que desde Dianova Internacional y Rutas Escondidas os queremos proponer. Por eso hemos firmado un acuerdo de cooperación. Nuestro objetivo es apoyar e impulsar esta forma de viajar. Y el primer paso ya está dado. Queremos hacerlo en Nicaragua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La Fundación Dianova Nicaragua gestiona el Hotel Europeo en Managua, situado a menos de cinco minutos del nuevo centro, en una zona tranquila y segura de la ciudad. Los beneficios de este hotel van destinados íntegramente a financiar la Escuela Ester del Río Las Marías, en Santa Teresa, en la provincia de Carazo. Allí estudian 135 alumnos y alumnas de las poblaciones rurales más desfavorecidas. Estudian el bachillerato y una carrera de nivel medio del sector agropecuario y forestal que les ayudará a conseguir un empleo e ingresos dignos. Nicaragua, una tierra por descubrir. Si aún no conoces Nicaragua, prepárate a descubrir una tierra que te sorprenderá por su gente, su cultura y su naturaleza. Situada entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, Nicaragua es un país multicultural, una tierra volcánica de clima tropical y con una vegetación exuberante y llena de contrastes. Nicaragua se podría explicar en tres colores. El verde, por su enorme biodiversidad, ya que cuenta con las mayores extensiones de bosque tropical y los ecosistemas mejor conservados de toda Centroamérica. El azul, por el agua de sus lagos y sus costas del Océano Pacífico y de la costa Atlántica Caribe. Y el rojo, por sus 25 volcanes, de los cuales 6 están aún en activo. Tianova y Rutas Escondidas te proponen una forma de viajar más atractiva y solidaria. Aquella que no da la espalda a la comunidad local y se compromete con las generaciones futuras. Para más información, entra aquí.